¿Qué tal amigos? ¡Soy Don Debrío! Hombre, ¿cómo les parece que llega un muchachito y le dice al papá Papi, me ayuda con una tarea para el colegio? Y le dice, sí, mi hijo, claro. Y dice, papi, deme cinco animales que vivan en el polo norte. Le dice, cinco animales que vivan en el polo norte. ¡Ya! Tres focas y dos osos polares. ¡Qué puta tan bruto! ¡Gracias!